Estamos en el Parque del Oeste, la empresa Limposan es la que gestiona este parque, pero también gestiona la limpieza de los centros sociales, centros ciudadanos y los colegios de la ciudad. Tras la convocatoria de unas oposiciones o de una plaza de empleado público que se está abriendo a turno abierto mientras hay personal en la empresa que tiene la jornada más restringida o que tiene 10 meses al año en vez de 12. Uno de los puntos que pedimos en esta moción es específicamente que esa convocatoria que sea abierta sea para personal de la propia empresa y pueda mejorar sus condiciones laborales, es decir, tener una jornada completa y una jornada de 12 meses al año. Vemos que la empresa está ofertando plazas de limpiadoras, 5 plazas que ahora están ofertando y como vemos en la página pública son de 10 meses todas. ¿Qué es lo que pasa? Que hay trabajadoras que se jubilan o por capacidades permanentes o etcétera que son de 12 meses. Entonces entendemos que para nada están cumpliendo con la palabra de la frenada, de la amortización de los puestos de trabajo, ya que están destruyendo los puestos de trabajo desde el año completo de 12 meses. Vemos las 5 plazas ahora de limpiadoras que se están ofertando externamente y hace poco, en el mes de octubre, también hubo una plaza de administración para el servicio jurídico que casualmente se hace interno. Entonces, claro, vemos que cuando la empresa o el ayuntamiento le conviene, incluso para las aplicaciones de recortes laborales, somos personas privadas y cuando no somos personas estatuarias del Ayuntamiento de Málaga. Se iba a ampliar el objeto social de la empresa para poder adquirir otro tipo de categorías laborales y otro tipo de servicios. Cosa que hasta el momento ni se han preparado reuniones ni se están viendo. La gran mayoría de las trabajadoras que están limpiando son mujeres. De nuevo entramos en una precarización laboral que tiene que ver con la feminización de la pobreza. Se está gastando el Ayuntamiento 40.000 euros en rescatar esa estatua mientras que no está respetando las condiciones laborales en un servicio tan esencial como puede ser la limpieza de los colegios de nuestras niñas y nuestros niños.